Yo lo voy a poner un poco de mal cuerpo, pero esta es mi misión, mi mirador. Yo vengo de otro planeta, ¿vale? Ya veis que mi cabeza es diferente a la huelga, o sea que vengo de otro planeta. Y bueno, venimos de una época futura. Y en esa época futura tenemos una cámara de fotos, un solar, con la cual podemos hacer fotos de la Tierra. Y yo he traído una serie de fotos de lo que vemos. Vemos cosas como esta. Vemos cosas como esta. Y entonces, en nuestro planeta, que todos lo solucionamos jugando, hemos dicho, si vamos a la Tierra y le contamos a la gente que jugando se puede solucionar problemas, ¿qué nos dirá la gente? ¿Qué nos diré que vosotros queréis jugar? Sí, yo digo, como me gusta jugar mucho. Pues no sé, es el momento, es el momento. Pues os voy a entregar una acreditación a los dos, yo me explico de qué va el vuelo y jugamos, ¿vale? Sí, yo me explico de qué va el vuelo y jugamos.